Hola, soy Abe Arte, Diseño y Más, para hacerte una cordial invitación para que compartas con nosotros una charla con una de nuestras queridas compañeras. Esta sección se llama Conociendo a la Familia Chévere, así que te invito este sábado a las 4 de la tarde, hora de acá, de Puerto Rico, y a la 1 de la tarde, hora California, donde estaremos conversando con nuestra compañera Jacqueline Peralta. Así que comparte con nosotros en la charla de una forma respetuosa y podamos conocer un poco más de una de las miembros de la Familia Chévere. Para nosotros será un gusto poder compartir contigo y poder compartir esta charla con todos ustedes. Así que no se olviden en el canal Abe Arte, Diseño y Más, con nuestra compañera Jacqueline Peralta. Sábado a las 17, 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, y 1 de la tarde, hora de California. Así que los espero. Recuerda, por aquí te dejamos unos videitos para que compartas. Pase a la comunidad y déjanos tu comentario, eso nos ayuda muchísimo. No te olvides, la vida es corta, vívela, pero disfrútala con cordura. Sábado, no se olviden, que chévere, que chévere.